Yo pregunto y que alguien me responda que hay que hacer en este mundo para no sufrir desamor Lo das todo por aquella otra persona, le entregas hasta la vida sin ninguna condición Te enamoras y no ves para los lados porque piensas que ha llegado el tan esperado amor Que tú crees que te llena y que te plena y aunque tenga el alma buena puede haber desilusión Es por eso que ahora yo les recomiendo que afinen la puntería para no sufrir de amor Porque es triste cuando nos ilusionamos y sin derecho a reclamo nos rompen el corazón Deberían hacer una maquinita para usarla en estas lides como el mejor detector Y lanzarte confiado y con esperanza en los brazos que te esperan con pureza y con pasión Es por eso que ahora yo les recomiendo que afinen la puntería para no sufrir de amor Porque es triste cuando nos ilusionamos y sin derecho a reclamo nos rompen el corazón Deberían hacer una maquinita para usarla en estas lides como el mejor detector Y lanzarte confiado y con esperanza en los brazos que te esperan con pureza y con pasión Y lanzarte confiado y con esperanza en los brazos que te esperan con pureza y con pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!